Buenas tardes amigos, creo que no se va a ver bien la imagen porque aquí voy caminando abajo de un solazo de orden pero lo que yo quiero que ustedes miren es lo siguiente, me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención esto y no sé este es de Morris Plain, el del 9-11 en memoria, ha dedicado a la gente del ataque que hubo a las Torres Gemelas y la verdad me llamó la atención esto y quiero compartirlo con ustedes y quiero que miren aquí como está aquí el monumento a las Torres Gemelas está aquí en Morris Plain, lo que es aquí marca lo que es parte de la columna donde cajeron los aviones no sé si se mira bien, cajeron los aviones, parte de las columnas y aquí está todo el documental fue en el 2001, esto me trae mucho recuerdo porque fue cuando en ese tiempo murió mi madre miren aquí está el memorándum de lo que es las Torres Gemelas es una viga de las Torres Gemelas y me llamó mucho la atención aquí estámelo le decían, no sé si se mira, Wall Street Center, las Torres Gemelas me llama mucho la atención cuando fueron construidas aquí está en honor a las personas que sufrieron este empate y la verdad me da hasta escalofrío ver esto porque la verdad, miren, este monumento me da hasta escalofrío pero, de modo, así es la vida las cosas pasan la verdad, me quedo impresionado yo de ver esto pero, así es, camioneros no solo somos no solo somos camioneros también andamos conociendo las cosas aquí dice never forget ustedes saben lo que saben en inglés, saben lo que significa y ahí estamos saludos y hasta la próxima espero que que miren el video y que y que miremos y apreciamos las cosas estas saludos y hasta la próxima hermano y aquí está la la bandera de Estados Unidos y las otras banderas no sé qué significan creo que es de la paz saludos hermanos y espero que que pasen bien saludos y hasta la próxima